Me voy a quedar contigo y al fin ya se me hizo tarde Me voy a quedar contigo y al fin ya se me hizo tarde Y tú te vienes conmigo, no tienes por qué marcharte Ahora que ando contento, porque ando como quería Hay que vivir el momento, mañana será otro día Súbanle todo a la música Súbanle todo a la música Porque esta vez será la última vez que con vida me vuelvan a ver ¡Viejones de Linares! Yo soy un poco ladino, pero me gusta el pulmón Acércate más conmigo, al cabo el mundo entre todos Me voy a quedar contigo hasta la hora de que cierre Y tú te vienes conmigo, a ver dónde vas los quiere Súbanle todo a la música Súbanle todo a la música Porque esta vez será la última vez que con vida me vuelvan a ver ¡Gracias!